Este año se dará seguimiento a la obra de construcción del Puente de Libramiento Norponiente de Cuernavaca, que tendrá una longitud de más de 540 metros, informó el director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Morelos, José Luis Alarcón Zeta. Al respecto, el funcionario federal expuso que la inversión será de 160 millones de pesos. Alarcón Zeta agregó que hace 30 años que no se hacía una inversión en infraestructura en carreteras. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.